Marrero Bernal y Asociados ¿May I help you? ¿Sí? ¿Y entonces usted cree que el trámite de parol lo tiene mal hecho? No es impaciente Eso le está pasando a muchos En un momento le transfiero al licenciado Esperen la línea ¡Ay por Dios! Otro más que acabaron con él Señor Marrero Otro más que necesita ayuda con su parol ¿Sí? No se preocupe En cuanto termine de arreglar el caso anterior lo atiendo Si necesita ayuda aquí nos tiene Y recuerde Deje el trabajo serio a los expertos Que la gente se pone creativa señor Marrero Se ponen creativa Las 10 estrategias de la manipulación La distracción La distracción Esto es algo que iniciaron e implementaron los romanos Con eso de al pueblo dale pan y circo Entretenga al pueblo con cositas Que no se van a concentrar en lo importante Número 2 Problema, reacción, solución Problema, reacción y solución Consiste en crear un problema Ya sea de salud, delincuencia, ambiental Y luego darle al pueblo la solución La solución salvadora O sea Crear el ruido Para luego traer la solución Número 3 La gradualidad Poco a poco Poco a poco Si un mandatario impone un cambio poco popular Así de pronto Se puede encontrar con las protestas masivas Pero si ese cambio se hace despacio Y gradualmente Es poco probable Que exista alguna protesta Eso es como el experimento De la rana y el agua hirviendo Si tiras a la rana en una cazuela Con agua hirviendo La rana va a saltar Inmediatamente En cambio Si el agua está fría Y vas hirviendo desde cero Poco a poco La rana no se dará cuenta Y es muy probable que no salte Diferir en el tiempo Diferir en el tiempo consiste en ese toque de Vamos a hacer un cambio doloroso Pero necesario en el futuro Con esto Ya se va preparando el pueblo Para que ese cambio difícil de aceptar Lo asuma Porque el ser humano Conscientemente siempre pensará Que el futuro Siempre será mejor Por lo tanto Es fácil Aceptar el cambio Doloroso A futuro Y esto es una metáfora Jodidamente real Dejo el cigarro A partir de mañana La dieta La empiezo mañana A partir de mañana Empiezo en el gimnasio Da risa Pero es verdad Número 5 Mensajes bien básicos Hablarle al pueblo Como si fueran niños De 10, 12 años Y esto es algo Que hacen todos los políticos Porque además Unen esta estrategia Con la siguiente La número 6 Que es Poner más emoción Más emoción Y menos reflexión Bueno Esto es algo Que todos los dictadores Y creadores de consignas emotivas Lo conocen de sobra Sobre todo Que esas consignas Parezcan bien Bien patrióticas Apelando al sentimiento Como dijera Hugo Chávez Votarme por amor Ridículo Número 7 Número 7 Educación Eficiente Mantenga al pueblo En la mediocridad Una educación mediocre Donde no se fomente El espíritu crítico Nadie critique nada Y todos Obedecen Porque quien tiene la educación Controlada Ya tiene una buena parte Del poder Número 8 Mediocridad Aquello donde esté bien visto La vulgaridad Lo inculto Lo chavacano Para los cubanos Que vivieron su juventud Entre los 60 Y los 70 Saben bien De que va esto Darle lugar A personajes mediocres Que se hagan populares Y sean representativos De estos Mediocres valores Número 9 Autoculpabilidad Hacer sentir al ciudadano Que no es culpable De lo que ocurre Y por tanto No culpe al sistema Y por tanto No me rebelo Contra el sistema Además de junto a esto Generar el mito De que todos los males Son producto De un agente externo El enemigo O sea La muela visca Del bloqueo Contra el pueblo No hablan del embargo Al sistema No Es un bloqueo Contra el pueblo Y ya por último La número 10 Conocimiento De los individuos Hacer creer al pueblo Que el sistema Es tan eficiente Que nos conoce Y sabe lo que queremos Y necesitamos Mucho mejor De lo que podemos saber Nosotros mismos Sobre nosotros mismos Ejemplo Lo mejor para el pueblo En su dieta Es la soya Porque es mucho más saludable Que la carne Y bueno Los cubanos sabemos bien Cuáles son los resultados De esto Y te pregunto Es obvio Ya que sabes Tú hoy Que piensas hacer Con toda esta información Acuérdate Comparte Like Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete